Música Alberto Calcaño, presidente de la Fundación Fundapaz Y también es el primer ciego en los últimos 30 años que tiene un perro guía ¿Cómo andas Alberto? Muy bien, muchas gracias Bueno, quiero que me cuentes por qué esto de tener un perro guía Por qué involucrarlo a tu vida Cómo te encontraste con Sani, cómo fue Bueno, yo soy ciego adquirido O sea, hace 10 años que perdí la visión Toda mi vida fui amante de los perros Desde que tengo uso de razón estoy entre perros Fui creador de perros Y bueno, una vez que quedé ciego Después de haber podido llevar adelante Asumirlo Sí, asumirlo, llevar adelante esa situación Bueno, lo primero que quise fue Buscar la posibilidad de tener un perro guía Hubo que transitar una serie de situaciones Porque lo primero que tiene que hacer una persona Que pierde la vista es rehabilitarse Entre las cosas que necesitamos para rehabilitarnos Es dominar perfectamente bien el uso del bastón blanco Con la técnica Huger Y una vez que podemos manejarnos con esa herramienta maravillosa Bueno, intentamos buscar de todas formas La posibilidad de obtener un perro guía Gracias a un hermano argentino Que me pasó toda la información ¿En tu misma situación? Sí, sí, una persona ciega Pero usuaria de perro guía Que entró en contacto conmigo Gracias a Fundapaz Me pasó la información De la Lidar Dogs for the Blind Una escuela que está en Rochester, Michigan Estados Unidos Que en aquel momento Aceptaba solicitudes de personas con discapacidad visual Provenientes de Latinoamérica Para buscar la posibilidad de obtener un perro guía Tuvimos que reunir una serie de informaciones Y enviárselas a ellos Y bueno, luego de ocho largos meses Tuve la enorme satisfacción de que me llamaran Para que viajara a Rochester A hacer un mes de acoplamiento con un perro guía Ya estaba cumpliendo un sueño, ¿verdad? Llegar al lugar donde podían facilitarme un perro guía Tuvimos tres días Donde los instructores Nos estudiaron exhaustivamente Nuestros reflejos Nuestro largo de paso Nuestra rapidez al caminar Nuestra relación con los perros Y luego de esos tres días El instructor Nos otorga el perro que él considera O la instructora en este caso El perro que ella consideraba Más adecuado Más adecuado para nuestras características Bueno, y te viniste de Michigan Desde Estados Unidos a Uruguay Con Sunny Sí ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la adaptación de ella? ¿Cómo comenzaron? Lo primero que te quiero decir Es que llegamos cuando todavía no estaba La ley que reconocía el trabajo de los perros de asistencia Pero bueno, logramos que esa ley se aprobara Logramos incluir un artículo en esa ley En la 18.471 Que es la ley de bienestar animal Que en el artículo 2 Reconoce el trabajo de los perros guía ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que te marca el perro que vos sentís Que te está guiando? Que te está llevando, digamos Por el camino correcto Bueno, en el arnés, por supuesto Se siente absolutamente Todos los movimientos de él, ¿verdad? Es un transmisor de reacciones Y de sensaciones increíbles Ellos tienen el objetivo de conducirte Te van a conducir por un lugar seguro Y van a pasar por el lado que tengan que pasar Si podemos pasar los dos juntos Sin ningún tipo de pedir permiso Ellos pasan Yo ni me entero por donde paso Si hay algún objeto que esté frenando todo el pasaje Por ejemplo, en una vereda Ella se va a detener Somos un equipo Y tenemos que tener todos Ambos la mejor reacción Para entendernos Bueno Alberto, muchísimas gracias Toda la suerte del mundo Para la Fundación Fundapaz Que sigan con sus logros Que siga todo en avance, digamos Hermosa Sani La me es una santa La verdad que es increíble Y aparte, para ella Que es como te decía hoy al principio Que no lo dije al aire Ella es la estrella de este programa Ella es la estrella de este informe Así que para ella Vuelvo a decir Este regalo espectacular de PROS Que es alimento Ahí te lo voy dando Que ella ya lo está oliendo Viste que mueve Mueve los ojitos Dani ya mueve los ojitos Bueno, muchísimas gracias Y como te decía recién Toda la suerte del mundo para la Fundación Bueno, muchas gracias a ti realmente Al programa Y bueno, y éxito Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco No lo tienes internacional, no lo merezco Para la Fundación Nueva Gracias.